En este vídeo vamos a conocer 10 señales que te indican que poses un alma vieja. Pero, ¿qué es un alma vieja? El concepto de alma vieja es de origen taoísta. Y según su sistema de creencias, un alma vieja sería aquella que ha vivido varias vidas. En concreto, después de las 5 reencarnaciones, el alma está en su viaje final por la Tierra. Y en este viaje final, el alma tiene la necesidad de transmitir lo aprendido a los que le rodean. Y es que cuando el alma llega al final de su viaje, desea entregar sus conocimientos a alguien. Al final de la etapa evolutiva del alma, éstas culminan para integrarse en el universo pasando a un plano astral. Por este motivo, el alma desea regalar sus vivencias de aprendizaje, ya que no se las puede llevar consigo. Veamos a continuación las señales para reconocer si nuestra alma es vieja. Las almas viejas no prestan demasiada atención a los placeres sexuales o materiales. No dependen de estos factores para ser felices. Una característica es que no buscan reconocimiento ni fama. El alma vieja encuentra satisfacción en los actos más que en las recompensas. Lo que más ansían es su felicidad interior. Por este motivo, en muchas ocasiones eligen un camino opuesto al que sigue el resto de la sociedad. 2. Si tu alma es vieja, es muy posible que hayas sentido en ocasiones un extraño gusto hacia vestimenta, música o costumbres de otra época. En muchas ocasiones, las almas viejas sienten que tiempos distintos al suyo forman parte de ellas de alguna forma. 3. Si tu alma es vieja, serás un pilar y apoyo para los demás. Es muy común que las personas acudan a ti para contarte sus problemas personales. El motivo por el que lo harán no es claro, pero sencillamente muchas personas que han pasado por tu vida han confiado en ti en este sentido aún sin conocerte lo suficiente, abriéndose a ti para hablar y confiar ciegamente. Las almas viejas inspiran y ayudan a descubrir la fortaleza emocional de los demás. 4. Las almas viejas tienen la capacidad de ver las cosas desde un punto de vista distinto al resto. Esta peculiaridad es despertada por el gran tiempo que invierten en interactuar con su yo. 5. Estas almas buscan la meditación de diferentes formas, a veces de una forma consciente y otras inconscientemente. Otra característica es que las personas con este tipo de almas, por razones inexplicables, allá donde van, no logran pasar inadvertidas a pesar de su discreción. 5. Si tu alma es vieja, habrás sentido en muchas ocasiones que te cuesta hacer amigos de tu edad. ¿Por qué? Habrás sentido que con muchas de las personas de tu edad te ha sido imposible tener temas de conversación de tu interés. Un alma vieja se sentirá atraída por las experiencias personales de personas de mayor edad. Son almas que gozan de una madurez siempre más avanzada para su edad. Incluso las personas con este tipo de almas han llegado a sentirse desde dentro como personas de edad mucho más mayores. 6. Las almas viejas viven pensando y analizando de manera constante el porqué de las cosas. Cualquier pequeño detalle será digno de atención y análisis y logrará ver en este pistas llenas de valiosa información. Estas almas sienten, perciben que formamos parte de un todo superior, en muchos casos imposible de explicar. Pero aún así creen en ello, lo sienten con claridad, ya que pueden sentirlo como algo completamente real. 7. Otra característica que indica que tu alma es vieja es la empatía. Por alguna razón, te permites escuchar a los demás, independientemente de si son personas especiales para ti, independientemente incluso de lo que digan, de si son personas interesantes o no. Es algo innato en estas almas, son capaces de escuchar evitando juzgar fríamente. Incluso aunque no estén de acuerdo con la otra persona, el alma vieja necesita saber más y más. Para un alma vieja, además de ponerse en el lugar del otro, será extremadamente fácil llegar a sentir lo que siente el otro como algo propio y reconocible. Lo sorprendente es que después logran desconectar de esa emoción y en su recuerdo, guardan toda la información que usan para su evolución. 8. Si tu alma es vieja, serás capaz de reconocer de inmediato la naturaleza de los demás. Esto sucede en cuestión de segundos tras el primer contacto y rara vez falla. Estas almas sabrán si alguien es de confianza o qué tan sincero podría llegar a ser. Pero hay que aclarar que muchas personas que pueden ver con claridad estos rasgos en los demás, con el tiempo y la evolución de la relación con esas otras personas, la primera impresión se puede difuminar siendo acumulada por la máscara de las experiencias y el propio esfuerzo de los demás por ocultar algo que no son. Pero el alma vieja nunca olvida aquella primera impresión que con el paso del tiempo siempre será válida. Además, si tu alma es vieja, tendrás la virtud de tomar decisiones en base a sensaciones inexplicables que te indicarán que ese camino es el correcto. 9. Las almas viejas no temen a la soledad. Es más, disfrutan de ella, buscan y necesitan momentos de introspección. Son capaces de destilar los beneficios de la soledad, interpretando esta como una situación amigable y equilibrante. 10. También estas almas por lo general tienen habilidades artísticas, suelen sentirse atraídas por las artes, la cultura o las letras. Suelen inclinarse por actividades artísticas que les ayudan a desarrollarse. Por ejemplo, con la música son capaces de alcanzar niveles altos de conciencia. Con las letras tienen la capacidad de transmitir mensajes de gran intensidad y significado, y la pintura despierta en ellos el compromiso humano. En resumen, las almas viejas son personas que poseen una inteligencia especial o poseedoras de una gran sensibilidad, siendo intuitivos y sintiendo a menudo no encajar en la época o lugar en el que viven. ¡Gracias!